Desde que Nicaragua enfrenta una crisis sociopolítica desde el pasado mes de abril hasta la fecha, muchas familias nicaragüenses han perdido sus empleos, están dejando de percibir ingresos en sus hogares. Pero sabemos de que aquí en el país no es costumbre de crear un fondo de ahorro ante estas situaciones. ¿Qué aconseja usted como economista y sociólogo? Bueno, lo primero que debe hacer todas las unidades familiares y las personas que vivimos en Nicaragua es estar bien informada. Es decir, no solamente escuchar los medios que dicen que todo está tranquilo, que no está pasando nada en el país, sino que hay que darse cuenta que sí, efectivamente, hay una alteración del orden social, hay una alteración del orden político, hay tranques y hay situaciones que no te van a permitir tener un desarrollo más o menos normal. Esa es la primera cosa que yo recomiendo. Lo segundo es que hay que cambiar la cultura del gasto. Hay que gastar con orden de prioridad. ¿Qué es el orden de prioridad? Lo primero es la alimentación. Lo segundo posiblemente sean otros gastos como pago de los servicios de vivienda, de salud o de automóviles o de algún otro compromiso que se tenga con la banca y con las finanzas nacionales. Y una tercera situación es que hay que conservar recursos para la situación de salud. No sabemos qué nos puede pasar, un accidente, una pedrada, un bloqueo total en las calles y necesitamos salir hacia un hospital. Por eso necesitamos algunos recursos mínimos para lo relativo con salud. Ese es el orden en el que podríamos andar en medio de esta situación de inseguridad social y de protesta nacional. ¿Con cuánto capital podríamos establecer un fondo de ahorro? Sabemos que muchas familias ahorita están atravesando una crisis. El presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, dijo que se van a perder aproximadamente 58 mil nuevos empleos por la falta de surgimiento de nuevas inversiones extranjeras directas. La situación al parecer viene un poco más crítica. El desempleo se agrava con esta situación, pero ya hemos tenido un índice de desempleo muy alto en Nicaragua y de subempleo. Yo creo que es importante tomar en consideración que se requiere del ahorro y se requiere de perfilar muy claramente en qué podemos trabajar para obtener ingresos en las unidades familiares. Cuando decimos ahorro, ¿con cuánto podemos iniciar y crear este fondo de ahorro en nuestros hogares? Fíjate que lo que pasa es que yo estoy de acuerdo con vos que no tenemos esa cultura del ahorro, pero aquí votamos las monedas y las monedas hay que conservarlas. Es decir, una persona que planifica su vida económica tiene una bolsa o un chanchito, como decimos los NICAS, para ir echando las monedas que sobran. Esos vueltos a veces se dejan en los bancos, se dejan en las pulperillas, o creen que se puede votar o se le da a los niños para que hagan cualquier cosa. Eso debe de ser una primera práctica del ahorro, conservar esa moneda para tener un buen paquete de recursos financieros. Ahora, ¿con cuánto? Bueno, yo creo que no es tanto el cuánto, sino el cómo. Debemos de tener la práctica de ahorrar hasta la más pequeña centavo que tengamos a mano. Bueno, la crisis socioeconómica que está enfrentando Nicaragua desde el pasado mes de abril, como lo habíamos dicho al inicio de esta entrevista hasta la fecha, ya ha golpeado de gran manera al sector turismo, a los hoteles, a los restaurantes y al sector comercio. Se están perdiendo empleos. ¿Qué puede hacer una persona que perdió un empleo? ¿Cómo trabajar? ¿Cómo generar dinero? Bueno, yo creo que hay dos aspectos. Lo primero que hay que hacer es que el gobierno tiene que poner toda su voluntad política para resolver este problema prontamente. Porque debe de comprender el gobierno que esta es una economía frágil, una economía pequeña y una economía dependiente. Y eso no le permite darse el lujo de que pueda pasar una crisis muy prolongada. Es lo primero. Y lo segundo, las unidades familiares tienen que crear o generar otros ambientes. Te voy a dar un ejemplo. ¿Notaste que durante las protestas hay una gran cantidad de gente vendiendo banderas azules y blancas? Las banderas de Nicaragua. Y cintillos, ¿verdad? Pitoretas, no sé si le podemos decir pitoretas o equipos para... Pitos de plástico. Pitos de plástico. Y entonces eso activó un sector económico. Que es el informal. Así es. Entonces yo creo que lo que hay que diseñar es ser creativo y ver qué cosas se necesitan, en qué sitio, en qué momento y cuánto cuestan. Muchas gracias, don Cirilo, por compartirnos su opinión. Él es economista y sociólogo. Así retornamos a estudio. Gracias. Gracias. Gracias.